¡Suscríbete! Pero el ritmo era visitante y eso lo lograban a través de Raúl López, triple del catalán Y si antes hablábamos de respuestas y de alter ego, el alter ego de Raúl López es Javi Salgado, triple sensacional Los vizcaínos se iban 17 arriba al descanso, pero la alegría duró poco, pase Raúl Neto y David Doblas que machacaba Los de Sito Alonso aumentaba la actividad defensiva y eso obligaba a canastas inverosímiles como las de Nico Sisis Pero por ahí andaba Eken Ibecue, uno de sus cinco tapones, ayudaba a acercarse a los suyos al marcador Y fue Raúl Neto el que dio el cambio de liderato, triple para poner uno arriba al lagunaro GBC Ibecue seguía lo suyo y Raúl Neto también, pero el que apareció era el debutante Richard Cuxix, 2 más 1 Y vuelve a colocar a los donos tierras por delante El final iba a ser de infarto Y en esos instantes igualados, siempre surge Raúl López, triple para poner 4 arriba al gesca Pizcaya Con 3 arriba, la Monhampton buscaba sellar el triunfo, pero ahí andaba Eken Ibecue El balón se perdía por línea de fondo y Sito Alonso reclamaba la posesión del mismo Los vizcaínos sacaron gran provecho, canasta de Raúl López para poner 6-5-7-0 en el marcador Con el partido decidido, Sito Alonso recibió una técnica que reflejaba la intensidad del derbi vasco Al final, el gesca Pizcaya suba su segundo triunfo en la Liga Endesa ¡Gracias! ¡Gracias!